Oh, les doy la tacada que hay algo para venir, muchas gracias. Bueno, y estás por inaugurar una exposición de un fotógrafo francés. Es francés, ya... ¿Es Philippe Perrin? Philippe Perrin, sí, ya tiene muchos años aquí en México, por eso ganó el premio Hasselblad en Latinoamérica por la estancia, por el número de años que ella tenía viviendo en México. ¿Y ese premio quién lo otorga? Hasselblad es la marca de cámaras, más que hasta la fecha con todo y toda la digitalización de la fotografía y todo. Hasselblad sigue siendo como la óptica más fina del mundo para hacer fotos. ¿Son suizos o alemanes, suecos? Ajá, entonces toda la óptica, la tecnología, la combinaron y sigue siendo la de mejor calidad. Ay, parece que le estoy dando comercial. Bueno, pues, pero si es, si las cosas son así. Bueno, la cuestión es que han otorgado premios internacionales, donde han ganado fotógrafos como Graciela Iturbide o como Manuel Álvarez Bravo en Parzamos. y este fue un premio en 2011 a Fan Art para una vertiente en Latinoamérica que le dieron a Philippe. Y bueno, esta, con la obra premiada la veremos en esta exposición. La obra con la que gana este premio se llama Lejano Adentro y es una serie de 24 imágenes. Se ve formato cuadrado porque ese es el formato medio, el de la cámara Hassel, que es cuadrado y a Philippe le apasiona mucho este formato porque dice que es lo que más se acerca al círculo, ¿no? Ese formato, entonces ya da un universo completo. Ahora sí te encontró la cuadratura del círculo. Le encontró la cuadratura del círculo. Son estas cámaras que tomas. Sí, que tiene el visor arriba. Sí, y por ahí tiene un aditamento para que se vean así, pero no es lo mismo. Y no, ellos no han incursionado en lo digital. Precisamente le pregunté al respecto y bueno, son fotógrafos que siguen extrañando lo análogo o crear, sobre todo para crear en análogo, pero que reconoce las ventajas que ha tenido la tecnología, sobre todo en la difusión de su trabajo. ¿Esto es todavía revelado? Bueno, todavía revelado, más que encarecerse el problema ahorita con los románticos o como me dijo ayer un proveedor, me dice, es que los hipsters ahorita acapararon todo lo análogo y ya lo encarecieron, o sea… Los materiales, los químicos… Entonces, el problema es que luego más bien hay desabastos, por ejemplo, hay marcas que que han absorbido mercados análogos para que no se pierda esa forma de retratar. Y es que sigue siendo muy inestable a veces la fotografía digital, aunque ya hay muchas tecnologías que hacen impresión, que son muy buenas y que dan una calidad muy superior a lo que se hacía antes. Pero con ese Filipe le ha dado mucha difusión a su trabajo y una facilidad enorme de… Bueno, y platicaste con él, ¿verdad? Sí, Tania nos hizo favor de ir a visitarlo a San Miguel de Allende y tuvo una conversación con él que, bueno, no sé si nos la puedo poner producción para ver… Algunos fragmentos. Sí, sí, de esta conversación. Robé el título Lejano adentro a un gran poeta francés que realmente fue una de mis lecturas de adolescente que se llama Henri Michaud. Henri Michaud trabajó mucho sobre la inconsciencia. Bueno, muchos poetas. Mira, empecé la serie… Lejano adentro es una serie que se trabajó, como otras de mis séries, al hilo de los años. La serie empezó con una rena que es una mujer de Spalda enfrentada con un muro de Carisos, una plana americana y una luz que llega en su pelo. La última fotografía, son las dos primeras fotografías de la serie que hice, es la misma mujer que agradecía con un rameo de flores, que en campo de trigo cortados y atrás es el horizonte, es la última. Para mí, esas dos fotografías son las que van articular toda la serie. La segunda fotografía es la mujer, entonces la primera, la mujer frente este bosque de Carisos, enfin bosque, parte de bosque muy cerrados, es el horizonte muy cerrado. La segunda fotografía es el revés. La segunda fotografía es el revés. Se cortó la… Se cortó la… Los conceptos muy padres, pero trabaja el blanco y no, la mujer, dice lo más que… La mujer… Y Cariso… El Cariso… No, la… híjole, las líneas… Las líneas de horizontes son perfectas. Es un trabajo aparte de escalas de grises. Impresionante. Porque el blanco y negro no es nada más… Voy y desaturo la foto y la mando blanco y negro, o la tomo blanco y negro y ya la hice. Y… O luego me dicen, sácame una foto blanco y negro, porque todo el mundo sale bien en blanco y negro. Pero ya un arte fino, el arte fino en blanco y negro, ahí interviene no solo la toma, interviene la forma de imprimir o la forma de revelar. Entonces, tiene que ir una escala de grises perfecta. O sea, la escala de grises va desde el blanco especular hasta un negro absoluto. Y pasando por todos los detalles en la escala de grises. Era lo que nos había aportado Ancel Adams en su tiempo, ¿no? Que… Que también lo admira mucho Felipe por esta manera de ser el paisaje, el que se ven todos los detalles del paisaje, aunque no esté a color. Entonces, uno ve toda la gama de grises dentro de la vegetación, dentro de un bosque y es lo que tenemos en esta serie de fotografías. Y yo creo que es algo donde la fotografía sí logra alejarse de la pintura, ¿no? En el blanco y negro. El blanco y negro es pura luz y forma. Claro. Y es una manera bien sincera de retratar. Porque… Porque… Porque realmente no hay una percepción como… Como se acerca más en la fotografía de color. Sino que la… Igual todo fotógrafo cuando… A veces… Cuando doy clases de fotografía, les digo que… Interpreten un poco más la imagen que están viendo en blanco y negro. Para que puedan ver toda la escala. Porque… Ahí es donde uno conoce la luz directamente, en un blanco y negro. No trae la distracción del color que usualmente trae la fotografía. Es otra forma de ver el mundo, de cómo lo vemos todos los días. Pues, bueno, luego subimos toda la… La entrevista completa. La entrevista completa. Para que… Porque no sé qué problema hubo, pero para que lo ven. Sí, puedo… Luego yo subirle un enlace o algo. Inclusive la entrevista completa es de 23 minutos. Habíamos hecho una versión más corta para… Para otros medios, pero… Bueno, yo les aviso cuando se suba a algún lado. Muy bien. Y lo que nos pasaste lo ponemos en la nota de Kenia. Sí. Él vive en San Miguel Leyende. Él vive en San Miguel. ¿Estará presente en la exposición? Pasa esto. Las… El espacio que tengo en mi galería es muy pequeño, es muy reducido. Y hay que entrar… El acceso también es como laberíntico, porque uno entra por la tienda de artesanías. Está ubicada en el centro de Guanajuato. Está ubicada en el centro. Está los arcos, está la presidencia, están los arcos y estamos nosotros. Entonces, se entra por la tienda y atrás está la galería. El pasaje de los arcos. Y atrás está la galería. Es un espacio muy pequeño. Entonces, para inaugurar es muy accidentado. Hay que hacer el brindis en el pasaje de los arcos. Sí, o ahí en la banqueta de enfrente. Entonces… Bueno, ahí hay que pedir permiso a fiscalización. No, sí, igual para… hay veces que… bueno, ya no voy a hablar de fiscalización. Entonces… ¿Cómo se llama la galería? Se llama Núcleum Galería. Núcleum porque está en el centro. Y… Bueno, les digo, el espacio como que no es muy accesible para inauguraciones, pero igual son bienvenidos. Entra… estamos en el primer cuadro de la ciudad y hay un flujo de gente continuo a la galería. ¿Cuántos días están expuestas? Va a estar expuesta desde el 27. Bueno, yo ya monté ayer la exposición, pero ya… Sí, la tenemos fijada desde el 27 de junio hasta el 25 de agosto. Ahí en la galería… Si hay quienes les guste la fotografía o quieran adentrarse en esto, que se den una vuelta… Están impresionantes las filas. A mí me parecen… me parecen perfectas. Sí. O sea, perfectas… Cuestiones técnicas, estéticas, artísticas… Sí, no es porque es en mi galería, pero… A mí me orgullece mucho, me enorgullece mucho porque esta es la cuarta exposición de la galería. Yo he ido como en una manera muy… un poco silenciosa de ir trabajando. Empezamos en febrero con exposiciones colectivas, pero como le decía a Kenny hace rato, a mí me interesa tener proyectos de alta calidad para ofrecer… Porque no nada más estoy en un negocio abierto al público, hay que educar al público a veces. ¿Tú haces clases también en la universidad? Yo he dado clases en galerías o he dado clases o cursos particulares de fotografía, a quien quiera… Me dicen, oye, no sé utilizar mi cámara y no sé qué… Y sí les he ido a utilizar su cámara, pero me interesa también que aprendan algo más de… de autores, de historia, de fotografía, porque… Porque es… sí es una profesión muy… muy demandada últimamente, pero… Pero no todos son artistas. Porque el artista, aparte de tener la vocación y la sensibilidad, tenemos que estar bien preparados siempre. Y entramos al circuito Positos, que abre el 8 de julio. Entonces el 8 de julio seguramente en el recorrido por ahí… Pasarán… Bueno, por ahí van a pasar a la galería. Y entonces estamos dentro de todo, porque nos interesa… Y hay muchas galerías que han abierto hoy en Guanajuato, y nos interesa a todos estar como unidos para difundir todo lo que hacemos nosotros. O sea, así es. Y ya hay un mercado para el arte en Guanajuato. ¿Mercado para el arte? Sí. O poco, poco se construye. Sí, y es interesante, porque yo creo que cada galería debe hacer su propio mercado, en razón de que cada artista es único, cada expresión es única, ¿no? Entonces… O es la manera en que se crean las cosas, ¿no? Por ejemplo, están los grabadores, que tienen su manera de vender su obra, que es única, o la fotografía, que también tiene… Esto está a la venta, copias de las fotografías. Todo está a la venta, y es importante que les diga esto, porque la obra de Filip es muy… Tiene costos muy elevados por la calidad que representa y por la trayectoria que tiene, pero esta es una edición que llamamos 35 por 35, porque eso mide en los marcos, ¿no? Entonces, es una edición especial que se hizo para esta ocasión, y los costos van muy reducidos en esta ocasión para que puedan ser accesibles al público y para que todos puedan tener una obra que es garantía de calidad y de… Pues vamos a aprender viendo la imagen, o nos vamos a sensibilizar o vamos a admirar cada que veamos esa imagen en un espacio. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Tania, y esperamos que vengas para seguido. Muchas gracias. Sobre todo que haya más exposiciones en esta galería. Adelante, sí. Bueno, vamos a continuar. Gracias a Tania González-Frausto. Que ni se queda porque aquí está Alonso Escalante, viene a hablarnos de la próxima obra de teatro, Teatro para Niños en el Bicentenario, después de la pausa.